¡Impulso! ¡Impulso! ¡Casi! ¡No! ¡Salieron todos! ¡No! ¡Hermoso, boludo! ¡Oh, oh, oh! ¡Salieron todos! ¡Hermoso lo que acaba de pasar, boludo! ¿Por qué? ¡Es gol! ¡Es gol! ¡No! ¡No me estás jugando! ¿Puedo explicar qué pasó? ¿No entiendes? ¡Salieron todos de la cancha, boludo! ¡Salieron a festejar todos! ¡No! 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 ¿No lo cobró? ¿Por qué no lo cobró? ¿Qué? ¿No se lo cobró? No se lo cobró, es gol, boludo. ¿No se lo cobró con carpas, papá? No, boludo. Sí, sacó de él, mire. ¡No, no! ¡No, boludo!